buenos días buenos días el episodio de día de hoy es acerca de la voluntad de dios comenzamos en la entrada 279 faustina dice dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me y me concedió la luz cómo demostrárselo en la práctica el verdadero amor a dios consiste en cumplir la voluntad de dios para demostrar a dios el amor en la práctica es necesario que todas nuestras acciones aún las más pequeñas deriven del amor hacia dios pues este pasaje con que empezamos este episodio prácticamente sumariza todo que puedes tú decir puedes tú creer que seas muy buena puedes hacer muchas obras de caridad puedes hacer muchas cosas muchas cosas pero si no haces la voluntad de dios si vas y te arrodillas delante de un crucifijo por horas y después sales de allí no sé andas con un hombre y con otro o tú de hombre andas con una mujer y con otra o pues no sé que no es algo que no es la voluntad de dios de nada te sirve que te arrodilles pero si cuando sales no pones lo que dice dios en práctica entonces pues aunque te arrodilles mucho pues no eres consistente con la voluntad de dios entonces faustina dice que el verdadero amor es en cumplir la voluntad de dios en eso consiste como por decir si yo si yo tengo no sé alguien un si yo tengo un padre y yo digo oh pues yo quiero a mi padre y él dice ok ok muchachito quiero que todos los días vayas a trabajar y vas a tomar el domingo para descansar por un ejemplo verdad y yo digo oh ahora tengo que ir a trabajar a hacer con pico y pala pero no me gusta estar trabajando fuerte o estar bajo del sol no voy a trabajar entonces si yo no trabajo no estoy haciendo la voluntad que me dice mi papá que haga verdad y si me la paso descansando y no trabajo pues no cumplo su voluntad entonces como yo digo yo si quiero a mi papá si no hago su voluntad entonces pues estoy cansado he estado trabajando todo el día pero he hecho tu voluntad a lo mejor estar trabajando pico y pala me he descansado para mi espalda pero como es es algo que tú que tú quieres lo voy a hacer no porque me agrada estar a pico y pala pero porque quiero hacer tu voluntad aunque a veces no sea muy cómodo hacer tu voluntad y Faustina dice que aquí es donde reside el amor donde se ve el amor porque pues si si hago tu voluntad que tú me quieres que tú quieres para mí pero solamente cuando me conviene cuando de decir oh pues no sé voy a ir a misa pero hazme este milagrito de curarme de esta enfermedad y ya voy a misa y me cura la enfermedad y voy siguiendo misa pero después que dice no pues no sé no robarás o algo así y yo voy y hago otra cosa que que no tengo que hacer pero es algo que me conviene entonces ahí no es su voluntad entonces no es si me conviene o no me conviene no es si me agrada o no me agrada simplemente es hacer su voluntad este tema vamos a empezar poquito a poquito introducción poquito a poquito pero después es cumplir la voluntad de Dios a veces se puede formar muy difícil puede ser muy 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 difícil vamos a ver más adelante en la entrada 650 faustina dice oh jesús mío maestro y director espiritual fortifícame ilumíname en estos momentos difíciles de mi vida no espero ayuda de parte de los hombres en ti toda mi esperanza siento que estoy sola frente a tus deseos señor a pesar de los temores y la aberración de la naturaleza cumplo tu santa voluntad y deseo cumplirla con máxima fidelidad en toda mi vida y en la hora de la muerte oh jesús contigo puedo todo haz de mí lo que te agrade dame solamente tu corazón misericordioso y será suficiente para mí varias cosas de este pasaje una faustina pide ayuda pero dice fortifícame entonces no puedo pues diosito mira que este se me hace mucho muy difícil este trabajo ayúdame faustina dice fortifícame no que no quiera cumplir tu voluntad si quiero no más que ya mira se me está quebrando la espalda y este solamente es un ejemplo verdad pero no es no es literario sino es sino es figurativo también una es fortificación la otra ilumíname no entiendo qué está pasando ilumíname en estos momentos difíciles de mi vida ayúdame en estos momentos difíciles y después algo que faustina dice importante importantísimo dice no espero ayuda de parte de la humanidad de los hombres espero ayuda de ti espero ella no dice exactamente esas palabras pero ella dice fortifícame ilumíname y después no espero ayuda de parte de los hombres de parte de la humanidad entonces pasas por momentos difíciles si tienes familia es claro que tienes una expectativa de esperar ayuda de tu familia sin embargo si no hay ayuda de tu familia no desesperes no desesperes espera ayuda pide ayuda del rey de misericordia oh jesús mío fortifícame ilumíname faustina va y le dice a jesús ella no va y le dice a la comadre ella no va y le dice a su mejor amiga va y le dice a jesús es mucha 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 es una diferencia muy grande algo importante que también faustina dice en ti toda mi esperanza en inglés dice toda mi esperanza está en ti entonces si yo voy a decir lo que me pasa a esta persona no me ayuda si voy a esta otra persona no me ayuda nadie me ayuda nadie en esta tierra puede entender que estoy pasando pero toda mi ilusión todo mi deseo toda mi esperanza está en ti aunque nadie me hable en ningún lado aunque todos me rechacen aunque todos me me saquen a un lado toda mi esperanza está en ti en ti he puesto toda mi esperanza él no te desilusionará él no te desilusionará pon tu esperanza en él así como dice faustina faustina también aquí menciona la soledad piensa que sus trabajos o lo que hace ella piensa que lo que ha estado trabajando por esta obra es solamente ella trabajando y que no hay nadie más que le ayude estoy sola frente a tus deseos señor siento que estoy sola frente a tus deseos señor pues aunque vayas por el mundo solitario y sin ni amigos ni familia ni nada si cumples la voluntad de dios tendrás mejor camino no digo que no sea doloroso pero sí de que menos cumplirás la voluntad de dios y faustina dice que pues esto de cumplir la voluntad de dios no solamente es de decir oh pues pues ya voy a cumplir la voluntad de dios y ya no porque siempre surge angustia siempre surge el desconocimiento de lo que va a pasar siempre surge el temor siempre surge la duda faustina dice a pesar de los temores y da la aberración de la naturaleza cumplo tu santa voluntad entonces pues sí la duda va a surgir pues sí el temor va a surgir pero pero aunque surge el temor no tengas miedo cumple la voluntad de dios más mejor cumplir la voluntad de dios y estar e ir solo por la vida a estar en concordancia con los hombres y quedarte sin el amor de dios como dice sancho mejor sancho campesino que trabaje la tierra entra al cielo que sancho gobernador y que se fue y que se quede afuera del cielo o porque en la historia de don quijote sancho quería ser gobernador pero de ser gobernador y perder su alma y no entrar al cielo mejor seguir siendo pobre y un campesino y entrar al cielo que a ganar un título muy importante y perder su alma y después Faustina menciona Jesús contigo puedo todo aunque todos a tu alrededor te miren hacia abajo aunque nadie crea en ti aunque nadie dé ni un solo centavo por ti nadie tenga ninguna credibilidad en ti aunque te miren solamente como un una escoria como un desecho no te desanimes pon tu confianza en él Jesús contigo puedo todo haz de mí lo que te agrade entonces Jesús contigo puedo todo y yo voy a hacer lo que yo quiera no eso es no lo que dice Faustina ella dice Jesús contigo puedo todo haz de mí lo que te agrade a ti tú quieres que sea obediente en esto ok voy a ser obediente en esto tú quieres que haga esto obras de caridad o que haga esto ok voy a hacer esto tú no quieres que haga esto otro ok entonces no lo voy a hacer haz de mí lo que te agrade a ti no lo que me agrade a mí oh voluntad divina deleite de mi corazón alimento de mi alma luz de mi intelecto fuerza toda poderosa de mi voluntad ya que cuando me uno a tu voluntad señor entonces tu potencia obra a través de mí ocupando el lugar de mi débil voluntad todos los días trato de cumplir los deseos de dios aquí faustina llama la voluntad de dios como si fuera un pan alimento de mi alma como si fuera la nutrición para la vida cumplir la voluntad de dios si no se cumple la voluntad de dios pues se va uno por su propio camino pero cuando se va uno por su propio camino no está unido a la fuente de la vida y si no estás unido a la fuente de la vida no puedes tener vida por mucho tiempo poco a poco te vas muriendo poco a poco sin que te pasan pasan algunos años y de repente miras para atrás y eres completamente una persona distinta de la que eras vas muriendo poco a poco y ni te das cuenta entonces el alimento para que te dé para que te dé fuerzas para que te dé vida para que te sigas viviendo la voluntad de dios faustina dice que es su alimento el alimento de mi alma aquí otra cosa faustina le llama el alimento de de su alma a la eucaristía a la eucaristía ella le llama el pan de los fuertes y también otra cosa que faustina le dice aquí a la voluntad de dios dice deleite de mi corazón como a veces la voluntad de dios puede parecer como una carga pero faustina en lugar de que pareciera como una carga para ella dice deleite de mi corazón entonces es algo que me da alegría y pues si es alegre como como por decir que si si tienes si tienes una mamá o un papá y que te dice ok ok niño vas a lavar los trastes vas a arreglar tu cuarto vas a a a a a a a no sé a lavar el baño y después que hagas esto y acabas tu tarea y después te vas y puedes ir a jugar entonces ya cuando acabas de tus quehaceres que te da tu mamá o tu papá y que haces tu tarea te sientes bien por hacer todo eso y después y después de que te sientes bien todavía vas a ir a jugar entonces y aunque ya no fueras a jugar de todos modos cuando cumples lo que tienes que hacer te sientes bien dentro de ti con tranquilidad también aquí Faustina le llama luz de mi intelecto la voluntad de Dios luz de mi intelecto cuando estaba en la escuela en pues en los dos en el colegio menor y en la universidad y también desde desde la preparatoria también pues mi ignorancia siempre ha sido muy muy grande siempre siempre pero siempre me ha ido muy bien en todas las calificaciones es así calificaciones siempre saco buenas notas pero mi ignorancia es muy grande pero pues siempre desde el colegio menor yo siempre le digo pues que se haga tu voluntad en inglés se dice thy will be done thy will be done y eso quiere decir pues que se haga su voluntad entonces yo le decía tata thy will be done y ya a ver como sale pero yo trabajaba mucho 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 y y a pesar de mi ignorancia tan grande faustina dice luz de mi intelecto me surgían ideas hasta por los codos por todos lados por todos lados miles y miles de preguntas muchas 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 en las clases tenía muchas tantas preguntas pero yo por decir si ya si ya leía el libro ya entendía lo que el libro decía si yo escuchaba al maestro ya entendía lo que el maestro decía ya lo que ellos explicaban y lo que decía el libro yo ya lo entendía pero me preguntara si eso era cierto lo cuestionaba lo sometía a pruebas lo lo miraba por diferentes ángulos en el pensamiento claro hacía nuevas teorías y todo esto surgía muchas muchas preguntas y pues volvía locos a los maestros bueno a los que les gusta la ciencia y les gusta el conocimiento y el aprender y el conocer cosas nuevas era fascinante para ellos se alegraban mucho pero a los que nomás cobraban el cheque uy ellos se enojaban sí entonces siguió siendo tan ignorante con mucha mucha gran ignorancia cómo es que podía entender todo lo que me presentaban ellos todo lo entendía todo no importa qué materia y pues yo tuve puras ciencias puras ciencias tuve entonces de todas las ciencias todo lo que me presentaban todo lo entendía todo pero mi ignorancia era muy muy grande y pues como yo sé que no que no saben nada y que ocupaba mucha ayuda siempre thy will be done thy will be done y a veces no sabía cómo hacer cómo hacer para de tanto trabajo cómo resolver todo pero solamente seguir trabajando y thy will be done que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad y pues así cursé así cursé el el colegio menor y la universidad y pues pues yo diría que también fue luz de mi intelecto porque si no quién sabe cómo lo hubiera hecho después Faustina dice fuerza toda poderosa de mi voluntad cuando se va por la vida y que tienes que estar haciendo algo que no te gusta o tienes que estar haciendo algo aunque te guste pero difícil y que ya no ya no hayas la puerta ya no sabes más por dónde fuerza toda poderosa de mi voluntad que se haga tu voluntad no digo que que te rindas no digo que oh pues que se haga tu voluntad y ya no voy a seguir trabajando más no pues que se haga tu voluntad y adiós rogando y con el mazo dando y qué es este poder o cuál es este poder que lleva en que se haga la voluntad de Dios Faustina dice que cuando tú pones la voluntad de Dios primero entonces tú te unes a su voluntad de él y cuando te unes a su voluntad de él estás bajo su poder y pues quién se va a atrever a contradecir a Dios o a ir a tratar de pelear con Dios pues nadie por eso entonces que se haga su voluntad y cuando haces eso tú te estás poniendo debajo de su voluntad de él y como Faustina dice entonces tu potencia en inglés dice tu poder entonces tu poder obra a través de mí ocupando el lugar de mi débil voluntad como tu voluntad está muy pequeñita y si tú dices oh que se haga tu voluntad pues los problemas siguen viniendo pero tú nomás te estás agarrando de esa voluntad de dios como das de cuenta si estás en un barco en una en un en una tormenta en el mar y que está mucho está con harto viento y tormenta en el mar y estás en un barco y tú te caes del mar pero hay una soga que te puedes agarrar pues aunque esté con un gran con una gran tormenta y con viento y todo nomás agárrate de esa soga y pase lo que pase pues agárrate de esa soga para que estés aunque no estés adentro arriba en el barco que aunque estés adentro en el océano en el mar te sujetas a esa cuerda y podrás otra vez volver al barco y la tormenta pues pasará algún día verdad podrás sobrevivir pero si no te agarras de esa cuerda y te caes del barco y hay una tormenta en medio del océano a lo mejor ya no sales vivo bueno y cómo es que se puede conocer la voluntad de dios como si dices ok quiero hacer tu voluntad pero ahora no sé qué hacer en la entrada 19 faustina dice llena de angustia y descontento entré en la celda no sabía qué hacer conmigo me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor para conocer la voluntad de dios ok entonces no sabes qué es su voluntad que hizo faustina me tiré al suelo dejé eso no lo dice ella para eso lo estoy diciendo yo dejé mi orgullo dejé mi vanidad dejé mi prestigio y me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor entonces quieres conocer la voluntad de dios deja tu orgullo deja tu vanidad crees que eres una princesa crees que eres un galante de películas tírate al suelo y reza con fervor para conocer la voluntad de dios eso fue lo que hizo faustina yo las únicas veces que he hecho esto fue cuando estaba en antes de ser caballero tenía que hacer esto diario en la entrada 56 faustina dice los sufrimientos y contrariedades al inicio de la vida religiosa me habían asustado me habían quitado el valor por eso rogaba continuamente que jesús me hiciera más fuerte y me concediera el vigor de su santo espíritu para poder cumplir en todo su santa voluntad ya que desde el comienzo conocía y conozco mi debilidad entonces aquí es donde a veces cumplir la voluntad de dios se siente como si fuera un peso porque faustina dice los sufrimientos y contrariedades entonces jesús me dice sé bueno con tus hermanas pero las hermanas vienen y me están dale dale a mí entonces si yo no soy bueno con mis como por decir si faustina no fuera buena con sus hermanas con sus hermanas de celda entonces ella no estuviera cumpliendo la voluntad de dios pero las hermanas le estaban pasando le estaban haciendo momentos difíciles a ella entonces pareciera como una carga de cumplir la voluntad de dios allí entonces a veces cumplir la voluntad de dios puede causar no sólo la pérdida de valor sino el querer ir para atrás de decir si hago esto así me va a ir mejor no hago nada y me libero de estos sufrimientos pero es eso no es ni cumplir la voluntad de dios ni tampoco es amor el amor no es cobarde entonces qué es lo que hace faustina si ella ha perdido valor como para cumplir la voluntad de dios ella dice por eso rogaba continuamente rogaba continuamente en el episodio pasado en el pasaje pasado ella dice me tiré al suelo entonces el valor se me ha ido no tengo fuerza para cumplir tu voluntad ruego continuamente me tiro al suelo y rezo con fervor ilumíname fortaleceme dame valor vigor para cumplir tu voluntad también hay algo que faustina dice desde el principio yo conocía mi debilidad y esta debilidad puede ser en muchas formas no solamente debilidad física como por decir si dice si dice jesús ok pues ahora te vas a encargar de ayudarles en la cocina y ella tiene que estar cargando hoyes pesadas y no puede con las hoyes pesadas pues debilidad física pero no solamente es esto no se refiere solamente a esto sino también hay debilidad espiritual también hay debilidad de voluntad hay debilidad de tratar de hacer las cosas bien o de querer el bien del prójimo hay debilidad de diferentes maneras y aunque tú tengas debilidad de diferentes maneras no importa que si es hombre o mujer rogaba continuamente entonces tienes debilidad de diferentes maneras que haces rogaba continuamente eso es lo que Faustina hacía y le resultó puesto también hazlo rogar continuamente en la entrada 64 vamos a ver un ejemplo dice Faustina un día la madre superiora deseando complacerme me dio el permiso de ir en compañía de otra hermana a calvarria para hacer el llamado paseo de los caminitos en inglés dice calvario me alegré mucho debíamos ir en barco a pesar de que estaba tan cerca pero tal fue el deseo de la madre superiora por la noche me dijo jesús yo deseo que te quedes en casa contesté jesús ya todo está preparado debemos salir por la mañana que voy a hacer ahora y el señor me contestó jesús esta excursión causará daño a tu alma austin contesté a jesús tú puedes siempre remediarlo dispón las circunstancias de tal forma que se haga tu voluntad en ese momento se oyó la campanilla para el descanso con una mirada saludé a jesús y fui a la celda por la mañana hacía un día hermoso mi compañera se alegraba pensando que tendríamos una gran satisfacción que podríamos visitar todo pero yo estaba segura de que no saldríamos aunque hasta el momento no había ningún obstáculo que nos lo impidiera primero debíamos recibir la santa comunión y salir enseguida después del agradecimiento de repente durante la santa comunión la espléndida mañana que hacía cambió completamente sin saber de dónde vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo y empezó una lluvia torrencial todos se extrañaban ya que en un día tan bello quién podía esperar la lluvia y que cambiara así en tan poco tiempo la madre superiora me dice cuánto siento que ustedes hermanas no pueden ir contesté querida madre no importa que no podemos ir la voluntad de dios es que nos quedemos en casa entonces aquí Faustina y su compañera querían salir pues querían pasar ir a visitar verdad pero jesús no quería que saliera y pues ya tenían planes pero Faustina dice que se haga tu voluntad dispón de las circunstancias como tú quieras pero que se haga tu voluntad nada más que ya está todo arreglado a ver cómo le haces las circunstancias están de que todo ya está listo para irnos están los permisos y la misma madre superior quiere que vayamos entonces no quieres que salga ok no 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 salgo que se haga tu voluntad pero le tengo que hacer caso a la madre y ella me dice que salga entonces que se haga tu voluntad a ver cómo le haces y pues al otro día faustina ya sabía que ella no iba a ir una hermosa mañana muy hermosa entonces todo pareciera como si las cosas sucederían como estaban en curso pero jesús siempre tiene una manera de hacer las cosas que sucedan si quieres hacer su voluntad de un momento a otro se vino esta lluvia y ya no pudieron salir cómo es que de un momento a otro pasó algo que les impidió salir y jesús no quería que ellas salieran a esta excursión entonces va a pasar muchas muchas va a pasar muchas veces donde en tu vida estás muy estresante que tienes mil cosas que hacer muchos muchos mil cosas que hacer jesús en ti confío que se haga tu voluntad y pues no te digo ya avienta todo para el aire y no trabajes no más sigue trabajando pero no no te angusties simplemente haz lo mejor de ti y que se haga tu voluntad die will be done y pues ten confianza que si van a salir las cosas bien esto especialmente cuando estaba en la escuela como siempre siempre de una forma u otra siempre salían las cosas siempre aunque a veces tenía un millón de cosas que hacer por cualquier razón siempre salía recuerdo una vez tenía un examen en la escuela importante importante y se me poncha la llanta del carro y yo ah no 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 todo yo todo yo siempre todo yo siempre todo yo y tenía que llegar a la escuela y estaba un poco retirado pues no alcancé a llegar al examen para mi gran sorpresa al al final de casi al final de la clase habíamos tomado como cinco exámenes o seis exámenes no recuerdo y la maestra dijo ok el peor examen que hayan hecho lo voy a tirar y voy a solamente tomar los otros cuatro exámenes y pues como en mi caso se tiró el que no hice porque no pude llegar porque se me ponchó la llanta se tomaron los otros cuatro que sí había hecho y saqué buenas notas aunque no haya hecho un examen es algo que casi casi que no me explicaba cómo pasó pero en esos momentos a lo mejor es de irritación de decir oh tengo que hacer esto tengo que hacerlo no puedo fallar y ah qué me pasó es algo que que ni siquiera yo quise de mi propia voluntad hacer esto se me ponchó la llanta y ahora para llegar a la escuela voy a llegar tarde bueno pues pasó que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad y no no perder el ánimo no tener desánimo en otra ocasión tenía que hacer un examen en en otra ciudad entonces dije oh pues voy a ir a esa ciudad y voy a a pasar la noche allí allá para no perder el examen no quiero perder ese examen o qué tal y si hay tráfico en la mañana o si hay un accidente so voy a estar desde un día antes allí en esa ciudad pues y yendo para la ciudad que se descompone el carro ay 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 pues llegué tarde el examen no lo puede tomar y como no lo puede tomar era muy importante entonces tuve que tomar una clase en otro colegio por todo un semestre por no tomar ese examen y pues que se haga tu voluntad y de todos modos al final saqué buena nota en esa clase y me puede ir me puede transferir a la universidad y entonces una tratar de siempre hacer las cosas bien y de siempre trabajar lo más que lo más que pueda uno de tratar de hacer las cosas bien no es de decir oh pues que se haga tu voluntad y me voy a quedar sentado viendo televisión y aunque no tenga trabajo no eso no es eso no es su voluntad claro que no te dio una vida te dio manos te dio pies te dio una cabeza inteligencia pues entonces pon en práctica esas manos pon a andar esos pies pon a pensar a tu cabeza y si cuando pasas circunstancias que están fuera de tu alcance que pasan cosas que no fue por de ti que salieron bueno aunque hay aunque haya momentos de irritación ay por qué por qué pasa esto de todos modos no hay que olvidarse que se haga tu voluntad thy will be done thy will be done y aunque a veces las cosas no salgan como quisiera uno de todos modos al último siempre siempre se acomodan las circunstancias de una forma u otra lo importante es cómo reaccionamos cuando esas cosas pasan en la entrada 73 faustina dice si es tu voluntad señor que yo viva siempre en tal oscuridad seas bendito te pido una sola cosa no dejes que te ofenda de ningún modo ok ahorita llevamos ahorita ya estamos entendiendo un poquito más este tema entonces hacer la voluntad de dios no solamente es cumplir con mis obligaciones cumplir con mis deberes ahora que pasa si dios te da un tiempo de prueba que pasa si dios remueve algo valioso en tu vida que pasa si las cosas no salen como tú planeas si es tu voluntad señor que yo viva siempre en tal oscuridad seas bendito bendito estoy en estas tinieblas y no tengo salida y yo voy diario a visitarte a verte y trato lo más que puedo hacer tu voluntad y aún así sigo en estas tinieblas die will be done que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad sigo teniendo problemas en el trabajo y yo hago lo mejor de mí me acusan sin tener razón que se haga tu voluntad las cosas ruedan en forma de que se me es visto culpable que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad pero yo no voy a dejar de amarte que se haga tu voluntad y estoy sufriendo y sigo sufriendo pero no voy a dejar de amarte mejor esta amargura y estos sufrimientos y cumplir tu voluntad a tener todos los prestigios del mundo y las alabanzas de todo el mundo y quedarme sin ti que se haga tu voluntad estoy tirado en esta cama de este hospital sin tener a nadie ni familia ni parientes ni amigos que se haga tu voluntad me han corrido del trabajo y no tengo ni para la renta no tengo para comer que se haga tu voluntad me han juzgado injustamente por algo que no he cometido y me han tratado severamente que se haga tu voluntad me he quedado en la calle como un pordiosero durmiendo aquí y allá donde puedo en alguna banqueta en abajo de algún de alguna carpeta que se haga tu voluntad paso las noches sobre un cartón para protegerme del frío mis brazos y todo mi cuerpo se congela del tremendo frío que se haga tu voluntad mis seres queridos me abandonan mis amigos me desprecian y no tengo consuelo en nada que se haga tu voluntad die will be done die will be done no entiendo nada de lo que está pasando o por qué ha pasado esto que se haga tu voluntad die will be done y con esta introducción de este tema pues terminamos este primer episodio y continuaremos más adelante jesús en ti confío de lo de lo de lo de lo de lo de lo